Me quedé petrificado, porque me di cuenta que aquel ser estaba dirigiendo su mirada hacia mí. Tal vez me había escuchado, pues me estaba mirando fijamente. Buenas noches. Mi nombre es Herbert. Esto que les contaré me pasó en Bolivia. Yo soy de Zika Zika, un pueblo que se encuentra ubicado a 100 kilómetros al sur de La Paz. Actualmente tengo 19 años. Esto me pasó cuando tenía 17. En esa ocasión, me encontraba con unos amigos en una fiesta. Eran como las 2 o las 3 de la madrugada. Como es común para nosotros, nos divertíamos bailando y bebiendo. Conforme más se hacía de madrugada, la gente se fue yendo a sus casas. Mis amigos también se fueron retirando uno a uno. Al finalizar la fiesta, solo se quedó conmigo uno de mis amigos. El cual se ofreció a acompañarme hasta mi casa. Oye, ya es muy tarde. ¿Quieres que te acompañe? No, no te preocupes. Yo me voy solo. ¿Estás seguro? O si quieres, vente a mi casa. Mis padres no están. No hay problema si te quedas. No, gracias. En serio, me tengo que ir. Si mis padres descubren que llego hasta la mañana, me van a regañar. Está bien. Nos vemos. Vete con cuidado. Sí, no te preocupes. Igual tú también vete con mucho cuidado. La verdad, yo iba un poco mareado. Las copas sí me hicieron efecto. Pero aún así, yo iba lúcido. Recuerdo todo perfectamente bien. Como dije anteriormente, ya pasaban de las 3 de la mañana. Hacía bastante frío. Todo estaba muy solitario. Pero me sentía tranquilo porque había luna llena. Aparte, las farolas iluminaban por completo las calles. Giré en una esquina. En la calle en la que se encuentra mi casa. Al dar la vuelta, fue cuando vi, muchos metros más adelante de mí, a un señor caminando. En la misma dirección en la que yo iba. Su aspecto no parecía peligroso. Así que no le tomé importancia. Y seguí avanzando. Él también parecía ir mareado. Pero mucho más que yo. Caminaba un poco encorvado y bastante tambaleante. Sin importarme eso, yo seguí con mi paso. Que era mucho más rápido que el de él. Por lo mismo, pronto le di alcance. Mientras más me iba acercando, más alerta estaba. Cuando pasé justo al lado de él, se me ocurrió saludarlo con un Buenas noches. Aunque no tuve ninguna respuesta de su parte. Y yo, creyendo que se encontraba muy ebrio, no le tomé más importancia a su nula respuesta y seguí caminando. En el momento en el que iba caminando a la par de él, nos encontrábamos pasando por afuera de la iglesia del pueblo. Y específicamente, al lado de un árbol, que cuenta con una altura aproximada al equivalente de cuatro pisos. Y bueno, todo iba bastante tranquilo hasta aquí. Yo continué con mi andar en paz. Hasta que, unos cien metros más adelante de donde pasé a este señor, no lo sé, algo me hizo detenerme y voltear hacia atrás. Fue ahí, cuando vi a aquel hombre de rodillas a media calle, justo fuera de la iglesia. La verdad me sorprendió ver esa escena, pero pensé que tal vez estaba haciendo una reverencia, pidiendo perdón por algún pecado cometido o qué sé yo, tal vez solicitando un favor. Pero de repente, de repente, un terrible escalofrío recorrió toda mi espalda, al darme cuenta de que no estaba de rodillas ante la iglesia. No, estaba arrodillándose ante el enorme árbol que ya les había comentado. Y de este, bajó un extraño ser. Su aspecto me inquietó demasiado, ya que, parecía una especie de perro. Su cuerpo era pequeño, pero tenía la movilidad y postura de un humano. Caminaba en dos patas, tenía garras largas, un hocico muy grande, una nariz corta y una joroba. Ese extraño ser se acercó a aquel hombre, que todavía seguía de rodillas. Se aproximó a su oído, me pareció que le susurró algo, y acto seguido, se desvaneció cayendo de cara contra el piso. Yo, aterrado, expresé una maldición sorprendido por lo que acababa de ver. Intenté darme la vuelta para empezar a correr hacia mi casa, que por suerte ya no se encontraba muy lejos de ahí. Pero en cambio, me quedé petrificado, porque me di cuenta que aquel ser estaba dirigiendo su mirada hacia mí. Tal vez me había escuchado, pues me estaba mirando fijamente. Yo estaba muy asustado, no sabía qué hacer, ni siquiera me podía mover. Se posó en sus cuatro patas y comenzó a caminar hacia mí. Yo logré salir de mi estado de shock, y empecé a correr gritando pidiendo ayuda. Para mi fortuna, ese ser no aceleró más el paso. Sin embargo, yo en ningún momento pensé en detenerme. Cansado, pálido y asustado por lo ocurrido, llegué hasta mi casa, donde desesperadamente golpeé la puerta repetidas veces con todas mis fuerzas. Me aterraba la idea de voltear y ver que ese monstruo estaba detrás de mí. Los segundos se me hicieron eternos, hasta que mi padre, furioso por la forma en que estaba tocando la puerta, se asomó por la ventana y me reprendió. Aparte de llegar tarde, ¿estás golpeando la puerta como loco? ¿Qué te pasa? ¡Abre la puerta, por favor! Mi padre, al verme así de asustado, bajó rápido y en lo que me abría la puerta, volteé atrás. Y ya no estaba esa criatura. ¿Estás bien? ¿Qué te pasa? Te ves pálido. ¿Qué te pasó? Vi un señor muerto. Vi un señor muerto. O no sé, pero... Pero lo vi. No pude hablar. Solo lanzaba palabras al azar por lo impactado que aún estaba. A ver, cálmate. Explícame qué te pasó. Tomé aire. Traté de tranquilizarme y le expliqué todo lo que había ocurrido. Pero la verdad, noté que él no me creyó. Mira, mejor vete a dormir. Mañana platicamos con más calma. A la mañana siguiente, me sorprendió no escuchar noticia alguna de que se encontraron alguna persona muerta o desaparecida. Ya que es un pueblo relativamente pequeño. Regresé al lugar donde vi de rodillas a aquel señor y no había nada extraño. Ni en el piso. Ni en el árbol de donde vi bajar a aquella extraña criatura. En el atrio de la iglesia me encontré al señor de edad avanzada que barre la entrada de la misma. Me acerqué a él y no pude resistirme a preguntarle si él sabía algo de lo que había pasado la noche anterior. Buenos días. Buenos días, joven. Disculpe, quiero hacerle una pregunta. No escucho o vio algo raro anoche aquí afuera del templo, cerca de las dos o tres de la mañana. No, joven. ¿Por qué? Tenía temor de contarle y que no me creyera. De la misma forma en la que lo había hecho mi padre. Pero no me aguanté y le conté todo lo que vi a lo que él me respondió. Mira, te contaré. Cuenta la leyenda que en la antigüedad, mucho antes de que se construyera esta iglesia y mucho antes de que se fundara el pueblo como tal, los incas habitaban esta región y se dice que ellos contaban con muchas riquezas y mayormente oro. Y para evitar que los españoles se lo robaran, lo enterraron en esta área, justo sobre lo que ahora cruza esta calle. Y como señal de su ubicación, plantaron una pequeña estaca, que ahora se ha convertido en ese enorme árbol, que se encuentra curiosamente afuera de la iglesia y además se cuenta que para protegerlo, invocaron a ese guardián de bajo astral para que cuidara de todo ese tesoro. Dicho guardián, es extraño ser que algunas personas que ahora, incluyéndote a ti, han visto bajar del árbol por las noches. Quizá lo que viste ayer es un alma más reclamada por este guardián, ya que se dice que cobra la vida de todo aquel que intenta desenterrar el tesoro. Después de escuchar esto, me retiré, agradeciendo al Señor por haberme contado toda la historia. Desde esa ocasión, ya no volví a ver ese árbol de la misma manera. Paso con temor aún siendo de día. Y de noche. De noche para mí ya es impensable pasar por ahí. Y de noche para mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no olvides que puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. Ahí podrás compartir con nosotros tus historias, experiencias, relatos y sucesos de los que tengas conocimiento. Estaremos muy complacidos en narrarlos para todos ustedes, dándoles el crédito correspondiente. Para ustedes, Frecuencia Paranormal.